Hermano, ¿trajiste ahí una datilla para compartir? Sí, exacto. Quería compartirles un segundito porque estuvo la semana pasada, a mitad de la semana pasada más o menos, un evento muy lindo que la verdad que me gustó mucho, de batallas escritas, que es un evento que sale de lo que es la Incervit, y este evento que es de batallas escritas se llama Incervic. La verdad, las cabras, las cabras con el nombre la rompieron todas. Eso es lo que me faltaba entender. Así que son estas batallas escritas que la verdad que me gustó mucho el line-up en general que hubo, batallones totales, pero bueno, quería de una forma muy rápida y resumida compartirles lo que fue la batalla entre Ritter y Sofía, que fue una batalla increíble. Realmente la pasé muy bien viendo esta batalla. Hoy, hermano, antes de venir acá estaba viendo esto y es pura droga sin cortar. Sí, espectacular. La verdad que fue espectacular. Yo la vi el otro día a las 4 de la mañana en Discord con el Barba, la estuvimos viendo y reaccionamos de una forma increíble a esa batalla que realmente me gustó mucho. Siento que pasan dos cosas muy puntuales con Ritter y con Sofía, que es que Ritter ya tuvo un bagaje en lo que es batallas escritas. Tuvo su batalla con Dam en su momento, la batalla con Nahue y Sofía, si bien tuvo triple F, quizás no tenía tanto bagaje en escritas, pero ella sí tiene un bagaje que Ritter todavía no en la música. Entonces son como perfiles muy complementarios. La verdad que me gusta mucho la forma de rapear que tienen cada uno de ellos y lo bien que se desempeñan en las cosas que hacen. Y tenía muchas ganas de escuchar esta batalla. Quiero compartirles tres extractos puntuales que la verdad que me gustaron mucho y cosas que quería destacar tanto de Ritter como de Sofía. Ritter con rounds por ahí un poquitito más cortos, pero también por la velocidad con la que ejecuta las barras, que creo que tiene que ver un poco con su forma de escribir. Y Sofía, la verdad que me flashea un montón cuando esperás un montón de una persona y al mismo tiempo te sorprendés, ¿no? Porque creo que no solo en lo bien que estuvo, sino la forma que tuvo de competir realmente me llamó mucho la atención. Muy fiel a su forma de rapear, pero con algunos elementos de batallas escritas muy adorados. Total, eso te iba a decir, que fue muy frontal sin ser frontal, o mejor dicho, fue muy frontal en su modo, en su modo de hacerlo. Totalmente. Así que tengo tres pedacitos para escuchar. El primero es de Sofía, ¿no? Es un pedacito que fue increíble en su primer round. Esto fue el primer round, que fue una locura. Así que lo escuchamos, si quieren. La ultimátum es tu estatus queriéndola sacar del estadium siendo una estatua. Las balas de una magnum van por un álbum, no las descartan un rapper medium. ¿Qué falta? Que abraces un cactus que aspire celio, en serio. No te matan los nervios tan solapas a son bars, cool, hola. Y tu club se te hace la hora y pensás que estás en tu muda. Acordate antes, toga del cora, del cuna, en tu boca, mayús, en mayúscula. Y mi brújula indica, cash, bulls, te dejo en off, si dan el lock, le paso el blunt, son dos genéticas. ¿Pa' qué hablar de generar con vos? Hasta tu voz me suena genérica. Yo levanto la voz y hago que cualquier escena se vuelva tétrica. No lo aceptan aunque la idea sea espléndida, porque la voz, si la levantás vos, uy, qué valor, dominó el balón, eso es un don y una estética. Si la levanto yo, estoy dando un show, la mina lloró y se levantó histérica. Así que aparto la opinión. ¿Cómo ejecuta? ¿Cómo ejecuta? ¿Cómo ejecuta? La verdad me parece muy, muy llamativo, porque creo que mejoró mucho también eso de Triple F hasta acá, del delivery, la puesta en escena, la personalidad que demostró arriba del escenario, la verdad que estuvo increíble. Y Ritter también con una forma de escribir muy puntual, muy particular, con algunos jueguitos que intentó con, empezando todas palabras con la misma letra, algo medio Jaloner, lo que hizo Jaloner, que fue muy interesante. Y así que si les parece lo escuchamos a Ritter en el segundo round de Ritter. A Ritter SSJ. Ritter SSJ, exactamente. Vamos a escucharlo. O sentoso, toso, toso, sospechoso, de hecho, dichoso, de rechazo, de rechazo, de rechazo, en rechazo, pasos, cursos, trazos, abuso, momentos de un solo uso, como un iluso me paso. Parodias, todo el día paro, disparo fobias, como ágaros. Ah, claro, no, aclaro. Oscurece. Escucha. Oscurece, 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 oscurecense. Verte, serte me pertenece, tenerte, ten el Etre, creer, crearte, creete. Macumba, no me incumbe, ser un cuba hasta que incube. Real realidad, relicario, revivir en el cario o sobrevivir en el barrio. Último. Último régimen de Regina, resina de fruto crecida. Si sexy va, por mí que sexiva. Hackeo, 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 hackeo toshiva. Te llevate, extrae, extrae, extracto, exacto, espeluznante. Esperar la luz es un instate, instalate, intangible, ser infalible, telofaltante. Volátil, bebo valentine, valenciana. No hay una cosa con buena valenciaga como vestir unas valenciaga. Carteate, caras, carteras, caras enteras, décadas de canteras, canas claras, llamas yeman, se emancipa, semanas sin paz. Cinemática, sin más mastica, matemática. Puedo darte lástima, darte práctica, darte plástica. Nocturno, nocturno, nocturno. Nocturno, nocturno, noctángulo. Ángulos obtudos, abuso cálculos. Balbuceo, buceo, braceo. Mis brazos, abrazos, desabridos, híbrido, vivido, nítido, mínido, miquido. Volví conmigo, resolví los hilos. Sé que digo, sé que cuento. Lo mío es malapraxis. Rapeo malaproxi. Dos. No, es espectacular. Me encanta que Ritter constantemente está buscando superarse y siempre lo que hace es muy complejo y cada vez va complejizando todavía más. Hay búsquedas que por ahí son demasiado complejas como para ejecutarlas, pero él está en esa búsqueda y que siempre está en esa búsqueda me parece increíble. Es como su propia vara, ¿no? Sí, totalmente. Es un monobloque de rap. Totalmente, totalmente. Y lo último que traje es un pedacito del tercer round de Sofía que creo que fue brillante. No, no, solo quería decir que algo que habló bastante Ritter en uno de sus rounds es de la música que tiene guardada sin sacar. Totalmente. Y me generó muchísima ansiedad y ganas de que la comparta. Totalmente, totalmente. Muchísimas ganas de escuchar. Porque aparte hace bastante tiempo que hace música y nunca estrenó nada. Estaría buenísimo escuchar. No, además ese momento en donde dice que va a dejar... O sea, que cuando saca un tema va a dejar de ser tema de conversación. El hecho de que no saca música. Espectacular. Pero bueno, el tercer round de Sofía creo que fue su round más sangriento. Muy conciso. La ejecución es perfecta. Así que si quieren lo escuchamos esto para cerrar. El cursor mata si le das atención. El pulso te delata si hablas de dirección. El nudo se desata en la que dejen de mostrar esta data como inclusión. Porque nosotras estamos a casi una banda y no voy a aceptar discusión. ¿Por qué? Nosotras estamos a casi una banda y no voy a aceptar discusión. ¿Por qué? Para que no hablen, no. Porque están volviendo toda una simulación en la que nosotras somos parte si ustedes nos dan el lock. Después se quejan de... Si ustedes nos dan el lock. Después se quejan de gajes y estupidización. Se les están cayendo los mensajes. Les falta suministración, percusión rítmica, persecución lírica y renunció al mystical, reducción de deducción por lo mismo que dicen que falleció el freestyle y la típica. Mi vaina es más íntima. Yeah, yeah. Mi vaina es más íntima. No busca limitar ni explicar cómo funciona la física. Pero te puedo indicar por qué este ritual se acopla a la balística y no a una copia de la copia lingüística. Mi block de notas con notas con notas cítricas. Si fuck that, devotan críticas y derrotas. Yo devota de mutar, no mutear al que se quiere mostrar en mi contra. No soy ninguna cínica, pero sí cónica. Si la hago corta a los supuestos protas, no me importan las estadísticas. Acá los versos se personifican sin precio. ¿Qué significa? Que hay lessons en eso, pero decodifican necios que cosifican esto. A ver si nos verifican el dress code. No, mirá. La amo. Espectacular. No quiero que me verifiques el dress code. Pa, espectacular. No, qué pedazo de rey, Nona. No puedo hacer otra cosa que recomendar que vean la batalla que fue en la Incervic. Corriendo. Sofía versus Ritter la van a encontrar y Kiri versus Sauge también. Todas batallones estaría buenísimo que las vean porque hay unos restilazos. Mal. A full. Muy buen evento. Y ya que están, mírense todas las participaciones de Sofía en la triple F. En la vida, te diría. Porque, sí, pero las de triple F, yo la había compartido a Manu la vez que pude ir a verla cuando hicieron un presencial hace un año. No, fue el año pasado. El año pasado, claro. Ahí en el bar de Roxy. Sí, claro. Y la verdad es que ya en ese momento me había dejado completamente de cara. O sea, me resultaba incomparable. Y, bueno, su crecimiento es enorme. O sea, tiene que, haga lo que quiera, ¿no? Pero yo me lo imagino en todas las competencias escritas de acá a la eternidad. Totalmente, totalmente. Sería increíble. Y aparte tiene un discazo también. Nada, la rompe. La rompe una máquina.